¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Pita, Timo y... me equivoqué otra vez, ¿eh? En el saludo y juntos somos... ¡Los Amiguitos! ¡Woo! Y esta vez vamos a jugar al escondite en la casa de Bob Esponja. ¡No, no, pero mira qué lindo lugar donde estamos, ¿no? Estamos en fondo de bikini, mira, por ahí, por ahí está la... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¡El Crustáceo Cajarudo! ¡Sí! Ahí está la casa de Plaston, sí lo sabía, pero me pide. Y ahí está la casa de Calamardo, la casa de Patricio. Si quieren más escondites aquí en... de fondo de bikini, me estoy trabando mucho, no sé por qué. Pues, díganmelo por los comentarios. Me estás quedando como una tonta. No, no estoy quedando como Vita. ¿Cómo lo que es? No estoy quedando como Vita. ¡No! ¡Mira, el más tonto aquí eres tú! ¡Mora, Mora, Mora! ¿Qué? ¡Mora, Mora! ¿Para qué quieres tirar esto? ¿Se puede tirar esto? ¿Qué? ¡Hola! No entendí, ¿qué? Mira. Ajá. ¿Ves? ¡Pásame! ¡Hola! ¡Yo quiero! ¡Pásame! A ver, cohetes, duración de vuelo. Espera, a ver. ¡Qué bonito! ¡Está mejor que lo que hace Timo! ¡Arre! ¡Ya! ¡Venga, chicos! ¿Quién va a salir primero? ¡Vengan! ¡Yo no! ¡Espera! ¿Y si no me equivoco? Yo me salvé. Ah, no. Me equivoqué. ¡Yo me salvé! ¡Les toca a ustedes! ¡Chicos! ¡Ah! ¿Qué haces hablando? ¡Mora! ¡Anda distraído! ¡Sacan aquí! ¡Ah! ¡Hay que darle al botón! ¡Por favor, no me peces! ¡Vita! ¡Vita se llevó mi verde! ¡Vita se llevó mi robo! ¡Vita! ¿Qué pasó, Vita? ¡Tengo muchas cosas! ¿Qué? ¡Voy a contar! ¡No entiendo nada! ¡Vota a contar! ¡Esperate! ¡Vas! ¡Está bien con esto! ¡Tres! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Aquí adentro! ¡Etregué, tregué! ¡Linco! ¿Por dónde? ¡Espérate! ¡Ves! ¡Por acá, Vita! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Vete! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Ocho! ¡Ya! ¡Apúrate, tú! ¡No me dijes! ¡Mora! ¡Te has flipado! ¡Vita! ¡Vete! ¡Mira! ¡Miren de esa cosa! ¡Te has flipado ocho pueblos! ¡Ya! ¡Venga, vamos tú! ¡No! ¡Pero por qué no! ¡No sé dónde! ¡La verdad! ¡Aquí me quedo! ¡Que ya estamos tirando! ¡Todo rápido! ¡En serio, ya están tirando! ¡Pero dónde están! ¡Yo me quedo aquí, Mora! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡¿Dónde están? ¡Toda! ¡Vita! ¡Toda! ¿Cómo ha llegado? ¡No sé! ¡No me lo pregunten! ¡No se ha seguido! ¡Es un tramposo! ¡Timo tramposo! ¡Yo no lo sé seguido! ¡Siempre, siempre haciendo trampa! ¡Timo tramposo! ¡Vara, buscas tú, Mora! ¡Yo busco! ¡No! ¿Y tú buscas? ¡No me dices! ¡Sí te busco! ¿Qué? ¡Pues si nos escapamos! ¡Ecima alguien se va a llevar a todos los fuegos! ¡Es un amor a salvar! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Todo, ven! ¡Era broma! ¡Aquí está! ¡Es más fácil que los des! ¡Es más fácil que los metas a la cajita! ¡Es más fácil que te calles! ¡No! ¡Lo que le dije! ¡Lo que te di! ¡Y se fue! ¡Y tú sigues con...! ¡Y mira, Mora! ¡Mora! ¡Y mira este! ¡Mira este! ¡Mira qué altura! ¡Yo quiero ese! ¡Dame, dame! ¡Ven, deja otros efectos! ¡Mira, deja otros efectos! ¡Mira, compáralos! ¡Yo quiero ese! ¡Dame, dame! ¡Hace como chispas! ¡Sí, sí! ¡Hace como chispitas! ¡Dame, dame, dame ese! ¡Dame ese! ¡Dame ese! ¡Tranquila, mi niña, tranquila! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Cuente! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Hola! ¡Ahí estoy yendo! ¡Yo estoy en la casa de Bob Esponja! ¡Ya lo sé! ¡Por qué tienen que esconderse en la casa de Bob Esponja! ¡Oye, vente! ¡Ahí estamos! ¡Ya! ¡Yo estoy ahí! ¡En la casa de Bob Esponja! ¡Sí! ¡Que nos busque! ¡Estás en la casa de Bob Esponja! ¡Pues claro! ¿A dónde voy a estar? ¡Vale! ¡Oye, vente! ¡Si no puedo ir a otro lugar! ¿Dónde está? ¡Algo me dice que está por aquí! ¡Cerca! ¡En la casa de Bob! ¡Ya! ¡Yo estoy acá en la casa de Bob Esponja! ¡Pues búscanos! ¡Ya! ¡Estoy dándole vuelo! ¡Creo que los he visto! ¡Estamos por ahí! ¡Yo estoy tirando fuegos! ¡Pero no se les escucha los fuegos artificiales porque están adentro, tontos! ¡Sigan tirando! ¡Sigan tirando! ¡No! ¡Sigan tirando! ¡Me has copiado la idea! ¿Qué dices? ¡Ah, no, no, no! ¡Me equivoqué! ¡Timo, está en el techo! ¿Dónde están? ¡No, mentira! ¡No, no, no! ¡Me siguen en el techo! ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Por ahí! ¡Están en el techo de piña! ¡Hala! ¡Ya te vi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se cayó! ¡Pita, sí, sí! ¡Me está persiguiendo! ¡Ya! ¡Pita! ¿Por qué corre tanto? ¡Pita! ¡Ayúdame! ¡Puja! ¡Deja de correr por dos! ¡Puja! ¡Si no corra, pues me mata! ¡Ya! ¡Ese es el juego! ¡Sí, pues te he encontrado! ¡Exacto! ¡Ya no me encontró! ¡Ya no me encontré! ¡Es tuya! ¡No tiene el juego! ¡¿Dónde están, Pita? ¡Yo tiro fuegos, Nora! ¡Estás basqueando los fuegos! ¡No! ¡Sí! ¡Dejé apretado aquí! ¡Uy, la Vita está fácil! ¿Dónde estás, Vita? ¡En el techo! ¡No está fácil! ¡Ya te dije! ¡Estoy en la casa de Bob Esponja! ¡O sea, estoy en la casa! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Estoy viendo que... ¿Qué? ¿Cómo llegaste ahí? ¡Espérate! ¡Pasino Parkour! ¡Vita! ¡Qué verdad! ¿Cómo subiste por allá? ¿Cómo subiste ahí? ¡Te estoy escuchando! ¡Pero no sé cómo llegar ahí! ¡Vita! ¡Bájale ahí! ¡Y así! ¡Bájale ahí! ¡No! ¡Bájale ahí! ¡No! ¿Dónde estás? Vita, ¿dónde estás? ¡Vita! 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 ¡Me has tirado! ¡Bájale ahí, Vita! ¡Ahí está, moríste! ¡No! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¿Quién ganó? ¡Yo! Porque soy la mejor ¡Ah, dale, Vita! ¡Te toca! ¡Dale, Vita! ¡Vita, estás creativo! Sí, 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 sí Porque hago un nuevo tipo de fuego ¡Mira, mira! Sí, esto va a ser el video de los fuegos artificiales de Vita Sí Por eso lo está haciendo fuegos artificiales ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va? Sí Espera, ¿las bolas de fuego cómo se llamaban? No lo sé Blase Blase ¿Qué? No ¿Cómo se llaman las bolas de fuego? Blase ¡Ah, no! ¡No me dan la F! ¡Ya! ¡Pasa! ¡Carga, India! ¡Carga! Yo digo que te pongas a contar, Vita ¿Qué te parece? ¡Pero! ¡Esto fue el detenio lo hubo artificiales! ¿Pero dónde rayos está la bola? ¿Qué bola? La bola está ahí ¡Que te la pase, Timo, entonces! ¡Aquí está! ¡Carga, India! Niña, tontos no saben nada ¡Eh, Timo también está haciendo nada! Mira, mira ¿Qué dices? ¿Esto así? Ajá ¿Sí? ¿Y esto así? Eso sí ¿Y esto así? ¿Y esto así? ¿Y esto así? Eso sí ¿Y...? Eso sí ¿Vas a ser la primera en probarlo? ¿Un papel? ¿Qué están creando, niños, ratas? Prueba eso ¡Hola! ¡Es rosadito como Mura! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Yo quiero más de esto! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Toma! ¡Tómale más! ¡Pero dame! ¡Uy, perdón! ¡Pero dame, Vita! ¡Toma, niña! ¡Pero Vita, no tantos! ¡Pérate! ¡Ya! ¡Ahora sí, Vita! ¡Cuenta! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Puedo, cuento! ¡Mira cómo va, creo, va, creo! ¡Hola! ¡Pero tranquila! ¡Hola! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Espérate! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Listo! ¡No nos vas a encontrar! ¡No sabes dónde estamos! ¡Tiene que estar dentro de la casa! ¡Sí, adentro! ¡No podemos estar afuera! ¡Ya lo he dicho! ¿Cómo llegó este rápido para arriba? ¡Te digo, Timo! ¡Vita, no sabemos dónde estamos! ¡Téjate ahí! ¡Es hora de tu imaginación! ¡Yo no estoy ahí! ¡Vita! 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 ¡Ah, por tonto! ¡Vita, yo te quiero! ¡Eres mi mamá! ¡No! ¡Vora, ¿dónde es esto? ¡No! ¡What! ¡Pérate, mamá! ¡Se va a petar! ¡Hola! ¡Vita! ¡Vita! ¡No, no lo veo! ¡Lo estoy escuchando! ¡Cómo revistas todo! ¡Vita! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¡Diré yo! ¿Dónde estoy? ¡No sé dónde estás! ¡Ya, por eso! ¡Búscame, pues! ¡Oh, no! ¡Me creo yo! ¡Ahora! ¿Qué explotó eso? ¿Dónde estás? ¿Quién explotó eso? ¿No sé vos? ¿Qué está hablando? ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Trapa, trampa, trampa! ¡Todo legal! ¡Todo se puede! ¡No! ¡Me voy! ¡No es! ¡Me voy! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Vita, hicimos algunos tramposos! ¡Mira, Mora! ¡Mora! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué quieres? ¡Para un momento! ¿Qué? ¡Mira, toma, toma! ¡Te voy a dar algo, pero no te sorprendas! ¡Mira, Vita! ¡Tú también ven! ¡Miren, miren esto! ¡Tira eso, Mora! ¡Tira, tira! ¡Y mira para arriba! ¡No! ¡No! ¡Eso no era! ¡Espera! ¡Creo que te pasé la equivocada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Espera! ¿Qué? No cae nada ¡Me he equivocado! ¡Pero bueno! ¡Espera que te haya gustado este video! ¡Recuerda suscribirte al canal de Bebe Moria y activar la campanita! ¡Y! ¡Qué buen compañero de equipo! ¡Él se despide por mí! ¡Sigue, Vita! ¡Sigue despidiéndote! ¡Sigue despidiéndote! ¡Ah! ¡Y recuerda dejar un muy buen like para ser parte de la familia de Miguitos! ¡Y suscribirse al canal de Vita también! ¡Y nos vemos! ¡Y el de Pimo también! ¡Y nos vemos en el siguiente videito! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Una!